Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, normal. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Carlos y Raíl. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal cómo se encuentran estos ánimos para este día ya? Ya casi finalizando la tercera semana. Ya casi porque todavía nos falta mañana. Mañana vamos a reponer la clase del viernes pastado. Bien, bien, ya la siguiente semana ya nos quedamos trabajando de lunes a jueves. Así que ya vamos en cuenta regresiva. Ya nos falta poquito. Mañana finalizaríamos la tercera semana y nos quedamos con la última. Ya casi estamos, ya se podría decir que ya estamos logrando el objetivo que nos hemos trazado, que es aprender un poco más de Excel y reforzar los conocimientos previos que nosotros ya tenemos. Bueno, me permite un momentito. Voy a iniciar a abrir ya los archivitos. ¿Han podido practicar lo de hipervínculo? ¿Han podido practicar lo de hipervínculo? Hola, hola. ¿Cómo me les va a practicar un ya lo de hipervínculo? ¿Practicar, practicar? Yo hoy no practiqué la verdad. Ah, bueno. Salí bien tarde de trabajar. Nos mata y dependiendo de cómo tengamos el día, si salimos con los ánimos, cansados, estresados y gustando. Lo importante es que aquí tienen los ejercicios en las plataformas y las clases también. Voy procurando subirlas lo más pronto posible para que ustedes, si necesitan verlas, las tengan disponibles. Con respecto a la clase que les comenté que no se grabó, la voy a grabar y cuando ya lo haya hecho, les voy a notificar porque ustedes querían ver algo de esa clase, repasar algo. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Pueden visualizarlo ya, la ventanita? sí muy bien bueno lo último que se recuerdan el día de ayer no me abría que era esta parte de los intervínculos del ejercicio tal cual como lo hicimos ayer ahora voy a hacer algo más para que puedan visualizarlo bien el día de ayer también lo hice los compartí pantalla completa para que lo vieran al instante y no tener que estar la cantidad bien Aquí tenemos ya el archivo que estuvimos trabajando el día de ayer. Ahora, vamos a dar clic en el enlace y pueden ver que ya está abriendo el navegador y nos está direccionando a Google, al buscador. Este fue el enlace que le colocamos. ¿Les apareció? Sí. Muy bien. Bueno, voy a volver otra vez al archivo de Excel y vamos a hacer clic en estos otros donde dice función hipervínculo, donde creamos la función, perdón, creamos el hipervínculo auxiliándonos de la función hipervínculo. Hago clic, es un cualísimo que el día de ayer también, haga clic aquí para buscar el tema indicado. Este también nos va a llevar a Google porque justo con esto lo estábamos haciendo con esta dirección y el otro que íbamos a probar es el siguiente. Registrarse en Facebook. Hacemos clic en él. Y aquí ella nos lleva al sitio. Aquí nosotros vamos a indicarle la URL. Simplemente nos indicamos en el sitio que queremos compartir y nos vamos aquí a la barrita de direcciones. Sombreamos toda la URL, toda la dirección, lo copiamos, control C y nos vamos al archivo de Excel. Y ahí iniciamos a crear el vínculo de cualquiera de las formas. Mediante el menú contextual, clic derecho sobre la celda, vínculo, o mediante la función hipervínculo. Aquí en ubicación nosotros establecemos entre comillas el vínculo y luego el nombre que nosotros queremos que aparezca en la celda. O también lo podemos hacer desde la pestaña insertar. Ahorita tengo la celda activa, vean. Tengo el cursor activo esperando que nosotros introduzcamos valores. Entonces, por eso las pestañas, las herramientas están bloqueadas. ¿Qué vamos a hacer? Desactivar la celda seleccionando otra nada más. Y ahora sí, me voy a insertar. De ahí solo me ubico, solo la selecciono y me voy a insertar y luego me voy a la parte de vínculo. Y en esa ventana yo estableceré si quiero hacer un vínculo a la carpeta actual, a un archivo dentro de este lugar, o también a crear un nuevo documento. Bueno, vamos a cerrar esta parte. Solamente queríamos mostrar que estos enlaces funcionaban tal cual como lo realizamos ayer. Solo fue que en el navegador tenía una ventana emergente que tenía que darle a aceptar y yo no lo había hecho. No me dejaba ver nada. Y tampoco, en realidad, no se me ocurrió visualizar la barra de tareas porque ahí estaba sombreadita. Estaba resaltada de color amarillo. Indicándome que ahí había unas ventanas que se quería abrir la aplicación, pero que necesitaban de mi atención para poder seguir adelante. En este caso, yo tenía que darle clic en aceptar a unas ventanitas que me parecían ahí. No sé si hay antivirus o de alertas, pero le di a aceptar para que ya me dejara pasar. Y ya vi la cantidad de veces, la cantidad de ojos, pestañas que estaban ahí abiertas, según el número de veces que nosotros le dimos clic. Ahora sí, vamos a dejar de compartir este archivo y vamos a compartir el tema de este día. Bueno, el tema para este día es seguridad para nuestros libros de Excel y nuestra Zoom. Bien, el objetivo, capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y el libro de trabajo en Excel. Gracias. 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 No necesariamente alguien más manipule nuestros datos, la información que nosotros hemos creado, sino que nosotros mismos accidentalmente borramos las cosas y que a veces nos ha costado un mundo hacerlo, pero ya ven que para borrarse es cuestión de segundos. Basta con seleccionar, sombrar, con ubicarse, presionar y hacer teclitas por ahí. Y nosotros mismos por error, accidente, como les digo, lo hacemos. Les digo porque a mí ya me ha pasado. Ya me ha tocado que ya estoy a punto de entregar el archivo final por azar. Lo seleccioné, se me sobre todo y se me borró. Más si a veces estamos trabajando en línea. Sabemos que en línea, rapidito, después de cierto tiempo, no nos permite rehacer los cambios. Por más que nosotros le demos control-z a control-z, es de más. Entonces se perdió, se perdió. O también de forma local. Si cerramos por accidente y no tuvimos ninguna copia de respaldo, vamos a perder. Entonces, una recomendación mediante... Buenos días, buenas noches, Jeremia. Bienvenido. Entonces, mediante nosotros vayamos avanzando en nuestros proyectos, lo ideal es ir guardando cambios e ir haciendo copias de respaldo, porque podría ser que más adelante nosotros y realicemos un cambio y tal vez ese cambio nos afecte los datos y tengamos que iniciar de nuevo. Entonces, para no hacerlo de nuevo, es más factible dejar una copia de seguridad hasta donde íbamos bien para sí. No preocuparnos por empezar de nuevo, sino que solamente nos vamos a tomar la molestia en ir a buscar el archivo que nosotros habíamos guardado. Y antes, ya cuando terminemos todo, siempre, por seguridad, dejemos una copia de respaldo en nuestro correo. Hay muchas formas ahora de guardar archivos en diferentes partes, incluso en su máquina, en otra carpeta que... Bueno, creela tal cual, con un nombre que también usted sepa, que es lo que está guardado ahí. Y así, si por error, por cualquier cosa, se le daña el archivo, a veces estamos trabajando y de repente pasa algún problema, Excel dejó de funcionar, cualquier otra aplicación se generó un error y el archivo se dañó. Entonces, usted ya se preocupe y váyase por su copia de respaldo. Bien, volviendo al tema de protección. Advertencia. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Así es que, por favor, cuando asignemos contraseña, tratemos de no olvidar. Algo que podríamos hacer sería, pero no es recomendado, en una agendita, algo que no esté tan a la vista también. Vamos a dejar ahí la agenda con las claves y accesos a nuestras cosas. Pero puede funcionar. Entonces, bútenlo y téngalo ahí guardadito en un lugar seguro. Como les digo, no tan visible, algo oculto, que no cualquiera llegue a él. Así es que, y de esa manera nos cuidamos, aunque, como les digo, no es lo ideal que nosotros andemos dejando regados por ahí en una agenda esa parte. Pero tratemos de cuidarnos, de cuidarnos esos datos que tenemos en esa agenda, en físico, o también hacer capturas en el teléfono. Nada de eso es recomendable porque, de una o de otra manera, a veces eso llega a terceras personas. Y depende también el tipo de información, la confidencialidad de lo que estemos manejando. Ahora, asumir, no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. No nos vamos a confiar tampoco de que, no me acuerdo ni yo quién le va a pegar la contraseña. Tampoco entendemos de esa forma. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal, como números de tarjetas de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. Así es que tengamos mucho cuidado y no andemos proporcionando ese tipo de información así tan fácil. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Aquí tenemos unas imágenes como referencia para poder aplicarlo, nos vamos a dirigir archivo y en archivo nosotros, a nosotros se nos va a desplegar este menú en el cual nosotros vamos a hacer clic en información y luego nos va a aparecer esto, proteger libros. Aquí tenemos las diferentes opciones, abrir siempre como solo lectura, en este caso dice evita cambios accidentales, solicitando a los lectores que participen en la edición. Cifrar con contraseña, se necesita de una contraseña para abrir el libro. Proteger hoja actual, controla qué tipo de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Tenemos el siguiente que es proteger la estructura del libro. Esto va a evitar cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas o eliminar hojas también. El otro caso es restringir el acceso, concede acceso a las personas, pero quita permisos para editar, copiar o imprimir. Y después dice agrega una firma digital. Bueno, vamos a trabajar en esta parte de seguridad y nos vamos a ver el video. Luego ya nos quedamos practicando y vamos a divertirnos haciendo los ejercicios. Bueno, voy a desactivar mi cámara. Para que se me interfiera tanto. Para que se haga más pesado. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saludo. 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 por ahí. Porque lo detuve y lo abrí aquí. Se veía muy disorcionado. Ahorita ya cambiamos la resolución. Hoy sí creo que sí ya les cargo la pantallita, ¿verdad? Gracias. Bueno, iniciaremos ya con la reproducción. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso a el libro de trabajo de solo lectura, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información. Primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. De esta manera abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura. En este caso voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él. Tanto la contraseña como de apertura como de escritura. esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña revisar. Primero debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el icono de proteger hoja se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice. Proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso lo voy a dejar de esta manera. Únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí. Seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, mas no podemos alterar su contenido. Ahora, el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debe de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que esta contiene. Marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Iniciar a compartir la siguiente pantalla. Por favor, si ya les cargó. Sí, así es. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar con la forma de proteger el libro, así como nos muestra el video. Nos teníamos que ir a Archivo. Luego de Archivo, ¿qué opción vamos a marcar? ¿Se recuerdan? Información. Correcto. Nos vamos a Información. Y en Información, ¿qué haremos? Le da en proteger libro. Bueno, de esta forma, ellos lo estaban guardando. Esto lo vamos a dejar para después. Bueno, lo podemos hacer ahorita también. Bueno, Información, luego nos vamos a proteger libro. Hacemos clic en él y se despliegan las pestañas. Esta parte es lo que estaba en la lectura de proteger para este día. Entonces, aquí tenemos las diferentes opciones. Dice cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el archivo. Proteger los actuales y proteger la estructura del libro. Vamos a decirle que queremos cifrarlo con contraseña. En este caso, dice precaución. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documento correspondiente en un lugar seguro. Oigan bien, en un lugar seguro. Para que así se nos olvidó, vamos a buscarlo ahí donde lo hemos respaldado. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a hacer clic en aceptar. Bueno, antes vamos a ingresar la contraseña. En este caso, mi contraseña va a ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y hacemos clic en aceptar. Ahora, repetir contraseña. 1, 2, 3. Vamos a cerrar este archivo. Vamos a hacer clic en archivo. Y le vamos a decir cerrar. Esto se llama seguridad del libro 1. Aquí va cerrar. No vamos a cerrar la aplicación. La aplicación de Excel la vamos a mantener abierta. Simplemente cerraremos el muy libro. El muy libro, perdón. Desea guardar los cambios. Vamos a cerrar clic en guardar. Vamos a ir con la pantalla. Ahora nos vamos a abrir. Miren, nos vamos a archivo, me indican por favor si ya les aparece la pantallita nuevamente. Sí, así es. Vaya, gracias. Entonces nos vamos a la pestaña abrir y en abrir vamos a marcar el archivo que acabamos de cerrar. Aquí está, seguridad en los libros 1. Vamos a abrirlo. Vean, ya me aparece esta ventanita. Y me dice el archivo, seguridad en los libros 1, está protegido. En este caso me está pidiendo la contraseña para poderlo visualizar. Hacemos el ingreso, sería 1, 2, 3. Y hacemos clic en aceptar. Ahora ya me apareció el contenido de ese libro, en el cual tenemos una hoja que se llama concatenación. Esta forma de proteger el libro lo hemos hecho en base a la teoría que nos compartieron. Ahora sí, vamos a hacerlo en base al video. Para ello, nos vamos a archivo y en archivo vamos a hacer clic en guardar como. Luego, seleccionamos el lugar donde lo queremos guardar. En este caso, vamos a hacer clic en esta carpeta, clase 3. En este caso, vamos a hacer clic en esta carpeta. Crea una carpeta que se llama clase 22 y en ella vamos a guardar este librito. Antes de guardarlo, vamos a hacer clic aquí donde dice herramientas. Luego, luego de hacer clic en herramientas, se despliega la lista de opciones y aquí vamos a marcar opciones generales. ¿Se recuerdan? Vamos subiéndolo tal cual como en el video. Opciones generales y al hacer clic en opciones generales, vean. Él me reconoce que este libro ya tiene una contraseña de apertura porque fue la que le colocamos, pero de otra forma. Ahora, lo que vamos a hacer únicamente en este caso sería crear una contraseña de escritura. Para abrirlo, la contraseña es 1, 2, 3. Entonces, para la contraseña de escritura, podemos colocarle 1, 2, 3, 4. En el caso que ustedes inicien de esta forma, entonces sí, van a colocar la respectiva contraseña de apertura y también la de escritura. Una vez tengamos definidas estas dos contraseñas, vamos a hacer clic en aceptar. Y dice acá, se recomienda guardar como solo de lectura. Lo vamos a aplicar, le vamos a aplicar el chequecito y luego hacemos clic en aceptar. Dice, vuelve a escribir la contraseña de escritura. La contraseña de escritura, decíamos que es 1, 2, 3, 4. Hacemos clic en aceptar. En este caso, no me pidió la de apertura porque nosotros ya se la habíamos establecido de otra forma. Entonces, simplemente hacemos clic en aceptar. Si no hubiera sido así, entonces sí no hubiese pedido las dos formas. Vamos a cerrar el archivo nuevamente. Nos vamos hoy a abrirlo. Archivo. Abrir. Y aquí en los libros recientes tenemos, miren, aquí tenemos la ubicación. Y si en efecto es este, está en la carpeta clase 22. Hacemos clic en él. Ya nos aparece la ventanita para que nosotros ingresemos las contraseñas. Ahora bien, el archivo de seguridad está protegido. Vamos a colocarle la contraseña de acceso. La contraseña de acceso es 1, 2, 3. Presionamos aceptar. Me dice otra. Me manda otra ventanita y me dice contraseña. El archivo de seguridad en los libros está reservado por, aquí me dice el usuario. Escriba la contraseña. Escriba la contraseña de acceso de escritura o ábralo en modo de solo lectura. Entonces, para poder escribir, bueno, para poder editarlo, vamos a ingresar la contraseña. Si no, simplemente solo marcaríamos darle, bueno, si no, solamente lo leeríamos y marcaríamos aquí en solo lectura. Ahora ingresamos la contraseña. La contraseña es 1, 2, 3, 4. Hacemos clic en aceptar. El autor que quiere que abra el libro de seguridad con acceso de solo lectura, menos que necesite cambios, desea abrirlo. Exacto. Bien, y podemos editarlo. Ya lo tenemos. Ahora, la siguiente forma de protegernos sería dirigirnos a la pestaña Revisar. Y en Revisar nosotros tenemos dos formas de proteger un libro. Miren, de esta forma, en este momento, el libro ya está protegido porque vean aquí la pestañita de más para nueva hoja. La parte inferior a la parte de concatenación tenemos el simbolito de más. Pero no me aparece habilitado porque no me aparece habilitado porque el libro está protegido. Entonces, vean, aquí me aparece la opción proteger libro y está habilitada, está sombreada y tiene un candadito. Entonces, voy a hacer clic en proteger libro y me aparece la opción desproteger libro. ¿Cuál era la contraseña? La contraseña es incorrecta. Comprueba el teclado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Contraseña incorrecta. No podemos hacerlo de esta forma. Ahora bien, vamos a abrir un nuevo libro. Estamos trabajando ayer. 1, 2, 3. Vamos a trabajar este. El de los hipervínculos. ¿Les está apareciendo? Disculpen. Sí. Muy bien. Bueno, en este vamos a trabajar la forma de proteger un libro. Directamente de la pestaña revisar. En revisar, ahora sí, vamos a aplicar protección del libro. Al hacer clic en él, nos aparece esta ventanita para que nosotros ingresemos la contraseña. Y vean que vamos a tener marcada la estructura. Vamos a mantener siempre ese chequecito. La contraseña, en este caso, ¿cómo quieren que le pongamos? Es para proteger el libro. Este ya es otro archivo. Le vamos a poner intermedio. 2, 2, 0, 9. Ah, 2, 2, 0, 9. Muy bien. 2, 2, 0, 9. Muchas gracias. Hacemos clic en aceptar. Y ahora vamos a repetir nuevamente. 2, 2, 0, 9. Aceptar. 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 Ahora ya está aquí habilitado. Vamos a hacer clic en esta hojita, en el clic de más. Y vean. Se percataron aquí. Doy clic y no puedo crear una hoja. Lo que se está haciendo, lo que hace este modo de protección del libro. Protección del libro. Es que no me va a permitir eliminar ni crear más hojas. Vean. Me voy a ubicar en la pestaña de índice. Clic derecho. Y tengo bloqueadas todas las opciones. No puedo insertar, eliminar, ni cambiar el nombre, ni cambiar el color a la pestaña. No puedo hacer más nada. Entonces, para poder crear más hojas, yo tengo que desproteger el libro. Y la contraseña era 22, 0, 9. Hacemos clic en aceptar. Ahora voy a dar clic sobre esta hoja 2 que tengo en este momento. Clic derecho. Y le digo eliminar. Y ya se fue. La hoja 3 también la voy a eliminar. Y marco aquí eliminar. Y ya no está. Bueno, vamos acá. Ya está. Ya nos encontramos en índice. Nos vamos a dirigir entonces a la pestaña, a la hoja de enero. Y en enero, bueno, voy a utilizar esta función de aleatorio entre para llenar más rápido un valor, unas celdas aquí. Con valores solamente para realizar aquí una práctiquita. Y ahora para que esto no cambie cada vez que yo haga un cambio o que dé un enter, lo que hago es copiarlo y lo pego en el mismo rango. Pero como lo voy a pegar, lo pego como valores. Aquí está. Al pegarlo como valores, recordemos que ya se borra la fórmula y nos deja el resultado que nos brindó. Ahora sí, estas pueden ser, este rango de celdas pueden ser de las ventas. Las ventas de quién? Del vendedor Alejandro Rivas. Por ejemplo, estas son las ventas que él hizo de enero a junio. Vamos a aplicarle los bordes. Ya tengo estos datos. Ahora lo que yo quiero hacer es proteger la hoja. Para que estos valores no me vayan a cambiar. Entonces me voy a dirigir a la pestaña revisar. Y en revisar, hoy vamos a proteger la hoja y hacemos clic en ella. En este botoncito. Proteger hoja. La contraseña que podemos aplicar sería ventas. Se recuerdan, ventas. Ventas. Aquí yo tengo marcado, por ejemplo, seleccionar celdas bloqueadas. Seleccionar celdas desbloqueadas es lo único. Hacemos clic en aceptar. Ahora vamos a repetir la contraseña que es ventas. Ahora, si yo me ubico en cualquier celdita de esta, de estas ventas, no voy a poder. ¿Y qué pasa si me ubico en otra? Tampoco puedo. Pero, tal vez, yo lo que necesite hacer en este momento no es proteger toda la hoja, sino proteger en sí solo el muy rango de venta. Solo esa tabla. Quiero que se proteja y que no se modifique. Pero necesito que las demás celdas de esta hoja estén activas. Vamos a hacer eso. Para ello, yo necesito desproteger la hoja. Desproteger. Y ahora vamos a hacer clic donde, perdón, vamos a ingresar ventas, que es el nombre de la hoja. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer en este momento, miren, nos vamos a dirigir aquí a este triangulito. Este es un botón en donde al presionarlo se van a seleccionar todas las celdas de la hoja. ¿Vean? ¿Se fijaron? Hice clic en él y se marcó todo. Lo siguiente que voy a hacer sería clic derecho y me voy a dirigir a formato de celdas. En formato de celdas, me indican por favor si ya pueden ver esta ventanita. Sí. Ok. Me voy a la pestaña que se llama proteger. ¿Ve? Por defecto, todas las celdas de las hojas de Excel vienen bloqueadas. ¿Qué significa esto? Que al proteger una hoja, como lo hemos hecho anteriormente, cuando ya están protegidas y yo hago clic en cualquier celda, no voy a poder hacerlo porque todo el rango, todas las hojas están bloqueadas. Entonces, para hacer lo que yo quiero, que les estaba explicando hace un momento, que solamente quiero que este rango de ventas esté bloqueado, toda esa tablita y lo demás esté libre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, le voy a quitar el bloqueo. Le quito el cheque y ahora hago clic en aceptar. ¿Vean? Ahora, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a proteger hoja. Le vamos a colocar ventas. Repito otra vez, ventas. Miren. Se fijan, yo puedo, selecciono una celda y le escribo hola y él pone hola. Ah, entonces, vean, si me voy a ventas Alejandro y de repente ese nombre de ese vendedor desaparece y, por ejemplo, le ponemos Miguel Calderón. ¿Qué les parece? Borro aquí. Ventas de Miguel Calderón. Aquí lo vamos a dejar. ¿Qué pasó? ¿Por qué me permitió? Si se supone que, mire, la hoja en este momento está protegida. Pero las celdas en este momento no están bloqueadas. Entonces, mire, yo puedo escribir en cualquier celda de alrededor de la tabla, pero también puedo modificar la misma tabla. Si a la última venta, aquí, por ejemplo, de junio, yo lo quiero dejar a cero, lo hago y no hay ningún problema. ¿Cómo voy a corregir esto? Voy a poner control Z. Control Z ahora porque me pasé. Ah, me cambié de libro, pues. Aquí está. Le volví a rehacer los cambios porque quería que dijera otra vez Alejandro Riva. Ahora, quiero desproteger la hoja para iniciar otra vez el proceso. Entonces, le voy a poner el nombre de Venta. Ya está desprotegida. Ahora, mi objetivo es bloquear solamente este rango. Entonces, marco mi rango que quiero bloquear las celdas. Luego de eso, clic derecho sobre lo sombreado y me voy otra vez a formato de celdas. Y en esta ventanita de formato de celdas, yo voy a activar el cuadrito de bloqueada. Le activé el chequecito. Ahora, vamos a hacer clic en Aceptar. Como ya bloqueé mi rango de celda, ahora sí puedo ir a proteger la hoja. Proteger hoja. Y voy a ingresarle la misma contraseña. Ventas. Ventas. Hacemos clic en Aceptar. Vean, ya cambió el ícono del texto también. Bueno, el ícono solo... El texto nada más es lo que cambia. Dice desproteger hoja. Me ubico en cualquier celda y ingreso Hola. Vean. Hasta aquí se está cumpliendo lo que yo quería, que era que las hojas estén activas. Ahora, quiero cambiar el nombre de este vendedor y, por ejemplo, le quiero poner Héctor. Vean. Doble clic. Luego, trato de marcar cualquier otra celda para necesitarla. Y si es posible, ponerle su cero a toda esta celda. Y no puedo. Bueno, ¿qué les parece esta forma? De proteger así los datos. Está excelente. Pero habrá una forma como proteger el nombre de la... De la pestañita donde dice índice enero, febrero, marzo, que ese nombre no sea... Que no se pueda modificar. Habrá alguna forma. Sí, vaya. Esa forma es protegiendo el libro, protegiendo la estructura del libro. Nos vamos aquí a proteger libro y le vamos a poner... Pero en ese caso, en ese caso, este, no van a poder abrir el libro. ¿Cómo no lo va a poder abrir? No, pero sí sabe la contraseña. No, en este caso, a este libro no le hemos aplicado esa contraseña de acceso. Ah, veamos entonces. Vamos a ver. La contraseña era 2209, la que nos dio la compañera. 2209, aceptar. Vale, clic derecho. Sobre índice, me decía, ¿verdad? Bueno, aquí puede ser cualquier hoja. En este caso, ya está protegido el libro. Clic derecho y mire. Cambiar nombre no está habilitado. Si yo hago doble clic sobre la pestaña, que es lo que generalmente hacemos para cambiarlo también más rápido, me dice, el libro ya está protegido y no se puede modificar. En cambio, esta hoja no está protegida. ¿Cuál hoja era la que estaba protegida? Es esta hoja de enero. A ella sí le aplicamos protección, vean. Pero solamente es el muy rango. Ya ustedes lo hicimos de la primera forma, que es proteger la hoja. Pero todas las celdas están bloqueadas. Entonces, toda la hoja no tenemos acceso a nada. No podemos modificar nada. De la siguiente forma que les dije, de bloquear ciertos rangos, es como lo tenemos en este momento. Y vean, la hoja sigue protegida, pero yo puedo editar, más no puedo modificar esto. Hagámoslo con índice. Ahí índice. Aquí está. Ya reíse los cambios. Y voy a proteger esta hoja. A esta hoja le vamos a poner el mismo nombre, solo por el ejemplo. Índice. Aunque lo aconsejable no es... Pero entonces tendríamos que seleccionar lo que queremos ahí, ponerle contraseña. Ahorita le estamos poniendo contraseña a la hoja. Le estamos poniendo contraseña a la hoja. Y ahorita toda la hoja está bloqueada. Solamente la hoja. Una cosa es proteger el libro. Al proteger el libro, miren, el libro sigue protegido. Aquí como el libro sigue protegido, yo no puedo hacer nada. No puedo modificar ni eliminar ni cambiar el nombre. Pero una vez desbloqueé el libro, desprotegerlo, la contraseña era 2209, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ahí está. ¿Vean? Hoy sí. Le doy doble clic a la hoja 7. Se precata, ya está sombreado. Le quito y le voy a colocar nombre. Presiono Enter. ¿Quiero eliminar la hoja 8? ¿Lo voy a hacer? Sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi libro, en este momento, la estructura no tiene contraseña. Pero vean mi hoja de febrero, perdón, en enero, en enero. Vean mi hoja de enero, mi tablita de venta. Esa no la puedo modificar. ¿Por qué? Porque mi hoja sigue protegida. Puedo marcar cualquier otra cosa fuera de ello, porque así lo hicimos. Ahora, si yo quiero que mi tabla vuelva a estar activa, y aquí yo me equivoqué de nombre, y no era Alejandro, le doy clic en desbloquear, y la contraseña era ventas. Y ahora le pongo el nombre de Héctor, por ejemplo. Bueno, ya mi hoja ya está desprotegida. Incluso la puedo, lo puedo seleccionar todo y borrarlo. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera bloquearla completita? Entonces, se recuerdan que nosotros tenemos aquí aplicado una protección para este rango. Marco el rango, clic derecho, formato, bloqueada, y hago clic en aceptar. Ahora, voy a bloquear todas las celdas, clic derecho, formato de celdas, bloqueado. Ahora se van a bloquear toditas, porque todas están sombreadas. Ahora, le pongo una contraseña, por ejemplo, ventas. Repito otra vez, ventas. Y vean, no puedo modificar la tabla, ni tampoco los alrededores de ella. Y a este archivo también le puedo establecer las contraseñas de apertura y de escritura. De la otra forma, guardándolo. Guardar cómo, examinar. clases de herramientas generales y contraseña de escritura. Vamos a colocar Excel. Contraseña de apertura Excel. Contraseña de escritura, escritura. Con esa, con esa contraseña que está poniendo de apertura y escritura, se bloquea también el nombre del archivo, que no se ha modificado. El nombre del archivo. Ajá, que no, que no se pueda modificar o cambiar el nombre del archivo. Ok, ya lo vamos a hacer. ¿Cómo le pusimos? Escritura, ¿verdad? Ah, se me olvidó. Escritura le pusimos a la primera. Escritura. Ah, no, le pusimos Excel para abrirlo. Y para la lectura, sí le pusimos lectura. Ok. Uno, dos, tres, lo voy a colocar más fácil. Uno, dos, tres. Vamos a empezar. Voy a dar cancelar. Generales. Esta que sea Excel. Y la otra que sea uno, dos, tres. Excel. Uno, dos, tres para lectura. y se va a guardar en la clase 22. Se llama índice el libro. Cerramos el archivo. El archivo sí le podemos cambiar el nombre. Ahora, doble clic para abrirlo. ¿Vean? Los accesos no los puede cambiar. Esos no son, no lo podemos hacer. Y me dice el archivo hola, está protegido y el acceso era, la apertura, perdón, es Excel. y la escritura. Y la escritura era uno, dos, tres. Ya cargó. vean, vean, se llama hola. Como la hoja, sí, esta hoja de índice la habíamos dejado bloqueada, no podemos hacer más nada. ¿Vean? Entonces, hemos aprendido a poner contraseñas de escritura, perdón, de acceso y de escritura. hemos aprendido a proteger una hoja, a proteger la estructura del libro, y a desbloquear y a desbloquear, más bien a bloquear un área específica de una hoja cuando la vayamos a proteger. Espero no haberlos confundido, pero sí se me hacía importante que ustedes conocieran la forma de cómo pueden bloquear un rango de celdas y que lo demás de la hoja esté activo. Jeremías. Sí, yo tenía una consulta en el video, no sé, no me recuerdo bien, pero puso la modalidad de última versión y yo lo hice. Ajá. Ajá, como archivo final, pero yo quería saber, ahí siempre habilitaba el botón de habilitar edición. Sí, yo quisiera saber cómo eliminar ese, ese acceso, o sea, que no se puede editar nada, solo se puede hacer lectura, y no tenga opción de editarlo. No sé si habrá una manera. Mira, ahí lo único sería bloquearle toda la estructura y todas las hojas. Porque sí, yo le entiendo que uno ya, esa opción, uno lo habilita cuando ya el libro está finalizado. a veces nos piden incluso actividades así, que cuando el maestro lo abra, o quien lo vaya a abrir, le indique que el archivo ya está finalizado y que ya está completo. y si esta persona lo quiere modificar, le va a dar clic en habilitar edición, pero ya si nosotros queremos bloquearle todo, ahí simplemente sería de ponerle las contraseñas, perdón, bloquear las estructuras y bloquearle las hojas para que ahí sí solo las vea y no las modifique. Ah, ok. Porque esa forma, esa forma no se podría, yo le entiendo, su consulta, su detalle, pero de esa forma, solo indicamos que ya terminamos de elaborarle el archivo, el ejercicio, y que ya está finalizado. pero de esa forma, sí se puede seguir modificando, pero si ya lo mandamos como archivo final, y aunque le dé clic en habilitar la opción, habilitar edición, no lo va a poder hacer, porque todo estaría bloqueado. Y la única forma de que él realice un cambio, es que él debe de tener los accesos. Dígame, ¿quién levantó la manito? No, sí, yo quería estar seguro. Sí, entonces en Excel no se puede bloquear, que no sea modificado el nombre del archivo. No. Ok, gracias. Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. mañana tenemos clases, así es que, aquí los espero. Pasen feliz noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias. Gracias.